La campana me está sonando, un nuevo día va a comenzar Allá en lo alto están mis sueños que algún día me he de alcanzar Hay tres pilares fundamentales que en esta vida me guiarán Es el esfuerzo, el compromiso y el respeto a la humanidad Emprendedores para el mañana, deportistas sin igual Habrá científicos y literatos, músicos que cantarán Emprendedores para el mañana, dibujantes que atrasarán Historiadores para este Chile, los idiomas que se unirán Antimangue es mi colegio, a quien yo debo mi lealtad Pues en sus aulas forje el carácter para en la vida poder triunfar Junto a ti quiero quedarme y aferrarme a tu unidad Que al grabarme rodea una lágrima por mi colegio y la amistad Emprendedores para el mañana, deportistas sin igual Habrá científicos y literatos, músicos que cantarán Emprendedores para el mañana, dibujantes que atrasarán Estoriadores para el mañana, dibujantes que atrasarán Estoriadores para este Chile, los idiomas que se unirán Estoriadores para el mañana, dibujantes que atrasarán